Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puede mi empresa obligarme a viajar durante el periodo de lactancia? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre los premios Libres de Temor, sobre el primer Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva y sobre el ERE en Evobanco. Además, esta semana os hablamos de las retribuciones en el sector financiero y escuchamos la historia que nos cuenta Esther. ¡Empezamos! El problema de esta situación es cuando los viajes forman parte de tu puesto de trabajo habitual. En este caso, yo lo que te recomendaría es que te acogieras a la acumulación de la lactancia. Muy probablemente esté reconocida en el convenio colectivo y si esto no fuera así, puedes hablarlo y negociarlo con el empresario. Por otro lado, si esto no funcionara, también podrías solicitar un cambio de puesto de trabajo que tendrías que negociar necesariamente con el empleador porque solamente está reconocido como obligación por la Ley de Prevención de Medio Colectivo. Uniglobal Union, organización que representa a más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, ha decidido otorgar el Premio Libres de Temor 2015 a Comisiones Obreras y a UGT por la lucha que desde el conjunto de las organizaciones se está llevando a cabo para que se reconozca que la huelga es un derecho y no un delito. Recogieron el premio Lola Villalba, secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Málaga, y Catiana Vicens, exsecretaria general de Comisiones Obreras en Islas Baleares. El pasado 17 de noviembre se firmó el primer convenio colectivo estatal de la restauración colectiva. El texto, con una vigencia de cuatro años, cuenta con una naturaleza de acuerdo marco que establece la estructura de la negociación colectiva del sector, teniendo en cuenta las regulaciones ya existentes a nivel territorial. Para Comisiones Obreras este es el principio del camino para adecuar las relaciones laborales a las características concretas de la restauración colectiva. El miércoles 18 de noviembre los y las delegadas de EvoBanco se concentraban en la puerta en los servicios centrales de la entidad. El banco, que ha llevado a cabo cuatro heres en un periodo de dos años, pretende ahora despedir al 40% de la plantilla de su red comercial. Además, pretende modificar las condiciones de trabajo en materia de horarios para aquellos y aquellas que no sean despedidas. Para Comisiones Obreras el problema está en el nefasto modelo de negocio que ha llevado a cabo la entidad y que ahora está pagando la plantilla. ¿Haces prácticas en una empresa? Tienes derecho a un tutor que te acompañe y enseñe. No te quedes solo. El sector financiero pretende salir de la crisis generando un sector low cost, reduciendo el sueldo a los y las que menos ganan, que actualmente suponen un 6,7% del gasto de personal, y manteniendo o elevando el sueldo de los que más ganan, que actualmente supone un 33% del gasto de personal. ¿Es así como se sale de la crisis? ¿Generando más desigualdad? Os hablamos de las retribuciones en el sector financiero. La Oficina de Estadística de la Comunidad Europea mide cada año la desigualdad en la distribución de la renta por países. Para ello, compara la renta del 20% de la población que más tiene con la renta del 20% que menos tiene. Según este indicador, España es el país más desigual de Europa. Servicios Comisiones Obreras propone utilizar esta metodología de cálculo para medir la desigualdad retributiva dentro de las empresas. En base a esta idea, se ha publicado el tercer estudio de retribuciones del sector financiero español. Los resultados del estudio ponen de manifiesto la desigualdad existente en las entidades del sector financiero. Las retribuciones del 20% que menos gana suponen de media un gasto de personal del 6,7%, mientras que las del 20% que más gana suponen un 33% de gasto. Realmente, ¿cuánto cuesta la parte baja de la plantilla respecto a la de arriba? La parte que más gana, el 20% inferior sobre la superior. Es muy poco, es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, en todas las negociaciones que se están haciendo para los convenios colectivos, se intenta bajar la retribución de los que entran en las empresas, de las personas que menos ganan. Entonces, bueno, eso no trae ningún tipo de mejora. Si hay un colectivo especialmente damnificado por esta desigualdad, son las mujeres. Tan solo un 16% de los miembros de los consejos de administración son mujeres y éstas tan solo perciben el 21% de la masa salarial de los 3.200 directivos que deciden sobre riesgos y estrategias. Son realmente las personas que mandan en las empresas y son las que incluso mandan en cada una de las zonas del sector financiero y las que deciden sobre los incentivos, deciden también sobre la presión, hacen una presión tremenda para la prolongación de jornadas. Claro, si la mayoría son hombres, pues qué conciliación vamos a tener en el sector financiero y en otros sectores. Para comisiones obreras es fundamental que se visualice esta desigualdad a través de los datos, pero para que esto se produzca se debe legislar a favor de una información clara, relevante, comparable y accesible. La ley debería obligar a las empresas a facilitar los datos por salarios y costes ordenados a nivel de ganancias, porque en un contexto de crisis y reestructuración es fundamental que las organizaciones sindicales puedan hacer un análisis correcto de los costes de las empresas. Ha habido una tremenda impunidad en este país y en casi todo el mundo con la cuestión de la austeridad. ¿Cómo es posible que personas que demostramos, que vengan al informe con salarios de 15 millones de euros, 8 millones de euros anuales o salarios medios directivos con salarios medios de 500.000 euros estén promoviendo la austeridad? Aunque en un principio empecé a colaborar por ayudar a mis compañeras, luego me di cuenta que en el trabajo diario íbamos consiguiendo cosas, eran pequeños pasos, pero que para nosotros eran un triunfo. Nos ponían salas de comedor, conseguíamos que nos dieran las vacaciones sin ponernos muchas trabas, conseguíamos que personas que necesitaban la baja por reducción de jornadas, se lo tramitábamos nosotros, porque recursos humanos era como un mundo aparte, que nadie sabía cómo funcionaba. Y la verdad es que esas pequeñas cosas, poco a poco íbamos consiguiendo cosas más grandes, como por ejemplo unos convenios que antes no teníamos y que de repente empezaron a ser el referente en el sector. Y hasta aquí hemos llegado, volvemos en una semana. Mientras tanto, puedes seguirnos en el Twitter, el Facebook, la web o el canal Youtube de Servicios Comisiones Obreras. Gracias por ver el video.